Nelva, en la vida existen preguntas innecesarias, preguntas que no se deben hacer, que no se deben de hacer, que no está correcto que se pregunte, hay que eso depende también de la pregunta que sea, porque por ejemplo, exacto, como tú le dices a una mujer, que hay mujeres que no tienen, hay personas que no tienen pelos en la lengua y te dicen, tú estás gorda, porque lo que te está pasando, pero lo que te está pasando, tú estás gorda. Sí, esa pregunta decepciona. Sí, sí, sí. ¿Una pregunta más fuerte? ¿Cómo cuál? Una tía tuya que te pregunta frente a tu mamá y tu papá. Nelva, ¿y tú te casaste, señorita? Ay, no. Ah, pero que eso es una atrevida, porque... Pero en ese orden... Espérate, 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 no sangre, no sangre, no sangre, no sangre. Sí, no, no, nada claro con su pregunta. Yo te lo pregunté a usted y quiero que me conteste. Para que usted sepa. ¿Usted sabe? ¿Usted me está preguntando eso? No, 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 nada más. No, nada más. Ok. Ni a usted tampoco. Yo no la tomé para mí. ¿Eh? Yo no la tomé para mí, no sé. Ni a Casey tampoco. Ni a Luz, ah, no, a Luz, no. Usted sabe, usted sabe qué pregunta a mí me molesta que me hagan, a mí no me gusta. ¿Cuánto tú ganas? Pero es porque usted tiene que saber cuánto yo gano. No. ¿Por qué? Eso, 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 no. Que tú tengas un hijo de 13, 14, 12 años, medio raro. Ay, 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 ay. Y te pregunte un vecino. ¿Tú eres pájaro? No. No, porque no se ve. Yo te he dicho que le pregunten. ¿Y por qué usted me está señalando? ¿Eh? ¿Usted me señaló a mí? Es un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Ah, una suposición. Sí, una suposición. Suposición. ¿Una qué, una qué? ¿Una sin posición? No. Su, suposición, suposición. ¿Mi posición? Está bien, Fede. Pregunta que no se deben hacer. ¿Cuál? A la primera cita, preguntarle a una mujer, ¿tú cenaste? La mujer tiene que salir cenada de su casa. Pero depende para dónde tú me invitaste, porque si tú me invitaste para un restaurante, no es verdad que yo voy a salir cenada de mi casa jamás. ¿Y si no es para un restaurante? ¿Cómo fue? ¿Y si no es para un restaurante? Pero por eso. Cada día se lo damos cuenta. Uno se ahorra eso y no se lo pregunta. ¿Tú cenaste? Cada día no lo damos cuenta porque tú estás solo. Es que si usted va para una primera cita, usted va al restaurante, a usted sala, saca a comer, a comprar. A la mujer dominicana, después de que usted la lleve a comer, es capaz de cualquier cosa. ¿Sí? Ajá. No, señor. Esa joven que usted ve ahí, cantando, ese gran artista, esa leyenda. Esa es la niña y la flor de mi juventud. Esa leyenda que está en su flor de la juventud. Oh. Si vieron la fila. Esa leyenda que está ahí. Tanto amor. El hombre, el hombre, que no la lleve a comer, fracasó. Se equivocó. Yo últimamente mi cena de noche y siento de muy mala costumbre. Pero en tu casa, aquí, aquí sí. Siento de muy mala costumbre salir, a menos que... Si salimos a cenar, perfecto, nos vamos a cenar. No, pero si salimos a bailar después de ahí, y que yo tengo hambre, señor. Usted recuerda que todo día usted llegó aquí. Comase en su casa, aunque sea un pan con mavi antes de salir. Que usted llegó aquí, con un quimbe de este tamaño. Espérese, espérese. Lo grande que fue, Berta. Me dio un ching a mí, me dio un poquito a mí, un poquito, no sé si Alberti, no sé qué más. Y yo digo, bueno, ya, se cambió su quimbe. Y una vía así. ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Qué pasó? Ella fue al camarino. Sí. Había un invitado maquillándose. Ella sacó de la cartera otro quimbe. No, usted iba bien. A eso, ese día, yo tenía tantos afanes que si llegaba así, aquí me moría, aquí en público. Y yo decía, bueno, saliendo en Cachicha, desmayada, así, no. Entonces me comió un quimbe allí en la esquina. Y aún así, dije, tenga un ching, mi jefe, un ching de quimbe, le di. Pero fue solo uno. Ah, pero eso fue los otros días. Sí, eso fue el ching. ¿Tú sabes que a ti le gusta eso de ti? ¿Qué? Que tú siempre me das un ching. Sí, de comida, porque usted cuando pide escondido, que Casey sabe, se va al camerino y siempre me llama. Eso siempre me gusta de usted. Pero cuando yo te llamo, ¿tú sabes lo que pasa, que sí? Que comemos en el camerino. Sí, pero tú no me comes camarones, comes fritos. Ah, pero es que usted... Una pregunta que le quiero hacer a usted. Eso por su salud, eso por su salud. Como usted lo puede comer muchos camarones. Le deja los fritos, exacto su colesterol. Yo lo hago por el colesterol. Una pregunta a ustedes tres, damas. Sí. ¿Y usted también? Caballero. Caballero. Existe momento que a ustedes le han preguntado, está casada, y usted le quiere contestarlo. ¿Qué? Lo, si yo no me contesto. Pero yo, no, es que en realidad... No, no, no. Mira, no, déjame responder porque es que también se hace lo estúpido, porque si te ven un anillo en la mano, ¿por qué están preguntando? Si te ven el anillo... Pues yo no tengo anillo y se he casado. Exacto. A mí me lo han preguntado. No, a mí me lo han preguntado conviéndome el anillo en la mano. Te voy a ayudar, Ailílfa. Lo que pasa es que depende a quién tú le preguntes. Exacto. Porque si tú estás viendo a una menorcita con un anciano, tú preguntarle a tu esposo, esa es una pregunta que tú no debes hacer. No, yo la voy a poner cómoda. Yo la voy a poner cómoda. Esa es tu abuelo. La voy a poner cómoda. Porque tú tienes que la tierra se abran y te traen. La voy a poner cómoda. Esa es tu abuelo. Esa es tu abuelo. La voy a poner cómoda. La voy a poner cómoda. Sí, diga. El día 19 viene Robinson ganó por seis días a Santiago. También tú estás allá. ¿Cómo fue? No, también tú estás allá. No. Si Robinson entra en el camerino. ¿Con quién? ¿Con Ari? Conmigo. Conmigo. Ah, ok. Entonces, oye. Pero, ¿de qué llegué? Ríete. Trata de hacer algo. No, bueno. Cambiarme esta olla. No, entonces... Aunque a ti no te gusta, Robinson ganó. No, creo que seamos de la talla. No creo. Es cerra. Que yo estaba muy bautizada. Señorita, yo la hago siempre por televisión. ¿Usted es casada? Sí, soy casada. Es que tú no se debe de esconder, señor. Es que tampoco... Es que depende de qué pareja. Voy pa' ti ahora. Venga, yo me voy a poner aquí. Yo quiero invitar a la cenar a usted. ¿Compartir como amigos? No. No, de verdad. No, no se ríen. ¿Qué crees? Pero es en serio, señores. Yo no hago cosas escondidas. Yo no hago cosas escondidas. Eso... Es que no. Cada cosa es en su lugar. Exacto. Yo no salgo, o sea, no. ¿Usted sube a la persona? ¿Solo como un hombre? No. Si es asunto de trabajo, inclusive tiene que estar acompañado. Pero que me vean junto a mí con... No, jamás en la vida. No. Pero Alice Lady... No importa que sea Robinson Cano. No importa que sea... No, no voy a decir eso. Alice Lady, más personalidad. Es que no, es que cada cosa por su peso. Exactamente. Nosotras como mujeres tenemos un valor. Eso es algo invaluable. ¿Cuánto que usted vale? El príncipe Karen. ¿Cuánto que usted vale? El príncipe Karen que venga. Bueno, si ustedes no quieren ir a la cena, ahí él invita. Es que déjeme decirle, mire que lo que tiene un precio... Yo no tengo problema. Mire, usted crece. Usted crece que... Lo que tiene un precio se compra, pero lo que tiene un valor se conquista. Y ahí es que está la diferencia. ¿A ti te conquistaron? Ahí es que está la diferencia, señora. No, no me conquistaron. Por eso estoy soltera. Gracias. ¿Cuánto entregaste la pediente? Ella está dura, ¿eh? ¿Cuál es la que tiene? Uno tiene situaciones en la vida. ¿Eh? Uno tiene situaciones en la vida. Pregunta que los ciudadanos hacen. Mira, hay una pregunta que me viene a la mente ahora. Que cuando tú estás en tu oficina y te llaman a la oficina, tú estás trabajando, ¿verdad? Y que te llaman y te digan, fulana, ¿qué tú haces? ¿Tú estás llamando a la oficina? No, no, yo... No, jugando pelota aquí. Un mínimo. Sentada, comiendo aire. Porque se supone que si tú me estás llamando a la oficina es porque yo estoy trabajando. ¿A quién usted le quiere decir? A mi madre. Pregunta que no se hacen. Yo tengo una buena. Dámela. ¿Qué era la que iba a hacer cuando Nelson estaba hablando de tú y decirle a la gente, tú estás gorda? Usted verá una mujer media gordita y usted no sabe si está embarazada o gorda. Ay, eso sí es difícil. ¿Tú estás embarazada? No, pero es lo de lo grande. No sean así, que me ha dolido cuando me lo preguntan. Lo grande es que si está embarazada, tú le preguntes, ¿y de qué hace, muchacho? Esa es otra pregunta que no se debe hacer. Usted guárdese eso. Si usted no sabe de quién, guárdeselo. Otra cosa. Cuando nace el bichón. Pero no se parece a ninguno. Los amigos le preguntan al papá. ¿Y es tuyo? Es tuyo no tuyo. Esa es otra pregunta que no puede hacerse. ¿Quién fue Confucio? ¿Qué es lo que está diciendo? Esa es una pregunta La han hecho esa pregunta y no la saben contestar la mujer en los certamen de belleza. ¿Usted está hablando de los certamen de belleza usted? Sí. Como un brazo. No, de preguntas que no se pueden hacer en los certamen. ¿Quién fue Confucio?